¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, lo tiene que poner bien, lo tiene que poner bien. ¿Por qué se me ponía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ey! El que pierda recoja. No sé nada. Este es tío acá. ¿Te gustaba o no? No, 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 no. ¿No? ¿Tenés manos de cirujano? Esto se llama manos de cirujano de cerebro. ¿Tú te probaste eso? ¿Sabes? Es una vaina que se pueda. Y de corazón también. ¿Sabes qué? Entre más rápido lo hagas, mejor. ¿Sabes? Imagínate. Y si yo quiero quitar que esté de abajo, tiene que ser bien rápido. ¡Eso! ¿Para qué caiga? En verdad tienes toda la razón. Hazlo, pues. Dale. En verdad tienes toda la razón. Hazlo, 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 hazlo. ¡Ey! 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 ¡Eso está ahí no va a ser un lío! Porque es por allá, por allá. Es como vaina... Es como vaina... Yo me acuerdo y me lo voy. Para no ser caiga. ¿Qué más? El... el... ¡Ay! No puede ver. No puede ver. Sí, por eso. Y... Y... ...es de los brutos. Esa es la tenía llena. Él cree que se va de la forma mejor. No se va. No tiene que ir. No hay ninguno que está suavecito. ¡Ay! El cine es mío y esta calle en Bahía. ¡Ay! Yo voy a la... Emerson, ¿por qué la base es uno más? Porque... Y Felipe ya es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Tú estás bruto! ¡Saludos y felicidades! ¡Está quitándolo de abajo! ¡Pesadito para acá! Yo no estoy defendiendo al lado de él Esta es la torre Eiffel Eiffel, Eiffel ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y el que pierde, recoja El que pierde, recoja Hace un mes Un buen día ¿Ale despertó con qué? Es duro como un viento Este se llama Este se llama El Siruano Se va a caer el Amazon Se llama El Siru Se va a caer el Amazon El Predice del futuro Eso ahí se cae Tienes que ganar el medio Amazon ahí Ganar el medio Se cae Se cae Y no se van agarrando para que no se cae Porque ella le daba todo el cheque al madre ¿Quiere meter la pierna? No, 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 no No, 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 no Ah que en leche Que en leche Que en leche Ahí está bien alto Sabes que Atrás de la cajeta de Yenga Dicen cuál es el record que han hecho Sí Pero este no es Yenga Yenga ¿Y cómo saben cuál es el record? Vi lo mandó Y ahora dices que... 32 pisos. Es que mira la torre como estaba. Nosotros no servimos para esto, pero... No. Ese en el medio tiene que agarrar. ¡Ay, qué rico! ¡Huevín! ¡Qué rega, listo! Para ti, Luis Felipe. Y mirá, la mente sacó uno. No, pero si no se vale, te han pegado arriba, bro. Se vale antes de esto. A ganar el otro día, exactamente. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no seas bruto, bruto! ¡Bruto! ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? ¡Maleante! ¡Maleante, coño! ¡Maleante, coño! ¿Y tiene que estar los tres? Sí. Tiene que estar los tres. ¡Mamá! No puede quitarlos a diez. ¡Ay, si no hace eso! Siempre agarraba el cordón. Buena vaina. Tenía unos ser bien extraños... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué leche! se va a caer se va a caer se que eres bruto ah ese tiene uno como los suagates lo desnivelo y pierdo es que te equivocas respiras mal y pierdes te equivocas y pierdes ay se lo dejé con uno este es un malente pero que eres tan caballo pero que maldad yo me voy alejando vay 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 No te rías, si los ganas no se pueden reír Más no puedo creer, es que el leche que tuviste con sacar ese Es que cómo es posible que está parado todavía No puedo creerse ahí Saca el último señora Yo creo que acá hay uno de este lado que se puede sacar ¿A dónde? ¿Este? Acá más de este lado, abajo de ese ¿Este? ¿Este? No, 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 más abajo ¿Este? Más abajo ¿Este? La siguiente línea es más abajo ¿Este? 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 ¿Este está bueno? Ay, Dios mío Es que, brother Lo raro es que hay uno a la derecha totalmente Dos que no están Esto es una caballada También es otro nivel Ey, ya, ya, stop Fren, tiempo, tiempo Tiempo ¿Este? ¿Este? Suplen, suplen Vale, si tuvieras El Django Gon El Django Gon Es una idea que hace Y que, pa Y sale la vena volando Así que, pum Yo lo conozco ¿Y ese cuál es? Me encantaría tener el Django Gon Ese no se vale ¿Por qué no se vale? Si tengo tres arriba No, aquí en Gargón Ese no se vale No se vale ¡Guau! 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 Mira, un spectator por acá también viéndolo, eh Estas bultos Y está jalándolos de arriba, eh Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se va a caer, se va a caer, se va a caer el último ¿Qué el pozo? Ay, Dios mío Ya están frías, menos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y mira, tú, ¿qué hace? De donde se ha caer ¡Qué ruido, Robert! ¿Tú, cómo haces eso, man? Que se pone a beber mientras que tú Estás como dos Dale Dale, mani, al ahorro Saca de la siguiente fila huevón. Casi se me cae. ¿Tú cómo lo ves? Casi se me cae el corazón. Saca de la siguiente fila, no solo que tiene tres. ¿Y ese? ¿Está muy lento? Este. ¿Este? ¿Este? Si trabaja allá abajo que tiene menos posibilidades de que pierdas. Si trabaja más arriba puedes perder más rápido. Es loco, movió todo. Me parece que abajo no lo puedes mover porque si lo mueves se cae toda la vena. Arriba puedes mantener un poco más estabilidad. ¿Tú cómo lo ves? Es que Luis Felipe es medio. Bro. Viste, esta parte está dura. No, tío, no toqué nada, tío. No es mi padre. No, tío. 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 Estás pesado arriba. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Estás duro. Duro. Tough. Era mi primer aludio, la luz un poco para poder ver mejor. Ahí está. Chis, chis. Ahora sí se cae ya. Te lo juro, tocó algo y se cae. Ya me di cuenta. Chis. Chis, chis. Qué culillos. Mira el que saco Que lecce, tenete mano Que lecce Bruto Yo me cuento que lo está poniendo mal Yo me cuento que lo está poniendo mal Ah, jala